¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a Allora y bueno el día de hoy vamos a matar al King Black Dragon en un rato Así que bueno aquí está también el ganador del giveaway pasado de la última The Mystery Box, Chazel Legend Muy bien amigos gracias por participar, ya saben que se los demás para participar mi gente Muy bien mi gente estamos acá con Allora y si se ve un poquito raro el juego me van a decir Pues si lo puse en HD ¿Y por qué? Bueno porque mejoré la PC sencillamente Pero ese es otro tema así que bueno vamos a comenzar con el vídeo En el inventario traemos algo de comida, supplies y traigo un Dragon Hunter Crossword con la ropa armadil ¿Ok? Algo bueno bastante avanzado para Ranger para ir a matar al King Black Dragon Pero bueno supongo que ya ustedes a estas alturas ya deben de tener el Yer Así que vamos con el maguito morado a teletransportarnos con voces King Black Dragon Recuerden que esto es en el Wilderness ¿Ok? Al llegar acá pueden correr una mínima de peligro Pero en esa mínima de peligro podemos morir porque fíjense acá estamos en el nivel 43 de Wilderness Y tenemos que entrar por acá, ya saben como llegar al King Black Dragon me imagino justo acá Oh miren esa lava, muy bien en esta palanquita Y bueno en esas fracciones de segundo en las que estamos en el Wilderness podemos morir Puede aparecer alguien al lado y bueno nos tomamos alguien de algo de Ranger Un Jet, una Extended Antifighter y vamos por ello nos ponemos Anti Magia Y matamos al señor King Black Dragon que está acá pues con unas coronitas de colores Y bueno mi gente deseen mi suerte espero que en este vídeo me salga algún tipo de rare Se lo agradecería mucho al señor Dan Además también traigo un Dragon Fury War, Dragon Fury Shield perdón Me protege bastante contra él, se los recomiendo muchísimo que lo traigan Si no pues traigas un Dragon Fury War que sería mucho mejor Y si están notando arriba algo de colores que dice mis redes sociales por ejemplo el Discord y el Instagram Bueno si lo puse para que ustedes me sigan en Instagram y me escriban en Discord cualquier duda Cualquier cosa que quieran Yo estaré ahí para atenderlos Nada, nada bueno Bueno vamos a seguir Espero hacer unas bastante kill para ver si logro algo Acá acabamos de hacer otra kill, nada por ahora Espero hacer bastante kill para ver si logro algo bueno Como ven matarlo con el Dragon Hunter Crossbow es muy fácil, muy sencillo de hacerle hit Obviamente el Crossbow se hizo para los dragones, se llama Dragon Hunter o sea cazador de dragones Ok, los ojos de este dragón están como medio raros Díganme en la caja de comentarios si fue que por ponerlo en HD se pone así Si alguno de ustedes juega HD También les pido que por favor si alguno de ustedes juega en HD El Runelite, el de Yagex, el Alora cual sea Me pueda poner en los comentarios Que configuraciones le hicieron al plugin de HD Para estar al tanto Ok, que la verdad yo le puse el HD así como normal Como vino lo activé y así ya está corriendo bien Tampoco es que me compré una Gamer Pero vale la pena Al menos para hacerles contenido a ustedes estoy muy satisfecho Por ahora nada bueno con el King Black Dragon mi gente Así que les voy a contar la anécdota de como compré la PC Bueno, no voy a dar muchos detalles tampoco Pero cerca de mi casa hay una tienda muy cercana Si alguno de ustedes conoce Centro Sur Bueno les daré el nombre Centro Sur Es una tienda muy cercana de mi casa Y fui hacia allá a comprarla El man me dijo que la vendía en tanto dinero no voy a decir Pero nada más les voy a decir que tiene 8 GB de RAM Un procesador Intel con 3600 GHz Y video integrado No recuerdo cuánto, creo que 2 GB Sí, sería bueno comprarle una tarjeta de video de 1 GB No sé, recomiendanme ustedes ahí abajo en los comentarios Y bueno, posteriormente a eso también hice una votación en mi canal Uh, algo azul Posteriormente también hice algo Hice una votación en mi canal Sobre si quieren verme o no en webcam O sea, que salga yo en una esquinita hablando pájano Y por ahora va ganando con webcam La opción con webcam Con un 90% creo Muchas gracias por votar Por estar activos en el canal mi gente Se los agradezco un montón No saben cuánto Y pues por eso es que me he motivado a mejorar la PC Y hacerle contenido a ustedes ¿Ok? También pueden dejarme en los comentarios Qué clase de contenido quieren que haga para el próximo video Qué clase de contenido quieren que haga en Allora O en Rod Pekas O en lo que seas Así que Nada bueno por ahora Yo espero que todavía Espero, tengo esperanza de que me dé Un buen rare Ya que pues vamos por la kill 15 más o menos 16 Nada Bueno Tal vez ustedes dirán Coño hermano Pero que O sea El skin black dragon Suelta al dragon visage A la skill número 5000 De 1 a 5000 Tú apenas tienes 30 Bueno Nada Yo hice un video de Calixto Que por cierto Se los dejaré en la descripción Para que vayan a verlo Y me salió El dragon pickaxe Creo que a la kill número 30 O sea Si yo pude sacar la kill Al dragon pickaxe A la kill número 30 Qué quedaría para esto Que pues Bueno Tiene más Más Rate ¿No? Pero ¿Quién quita verdad? ¿Quién quita? Obviamente Después del video Voy a hacer más skin black dragon Para ver Para ir mejor Para ir teniendo más kills Y para posteriormente Después hacer algún día Otro video Del skin black dragon Aquí en Allora Y pues que me caiga un rare ¿No? Por ahora nada Creo que Vamos a hacerle Una kill más Ya va a aparecer Ya murió Por favor Nada Sabes Tengo ganas De hacerle otra kill No sé Pero bueno Vámonos Creo que mejor Nos vamos ¿No? Estamos acá ya Así que ya Terminaron las kills De aquí en black dragon Por hoy Muy bien mi gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Por favor Suscríbete Dale like Comenta tu nombre Del juego Para participar En los GVW Que hago en Allora Y bueno No te pierdas Nada de mis videos Mi gente Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye Bye No te pierdas My No, no No ¡Gracias!